Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, ¿cómo están? Oiga, fíjense que me pasaron este chismecito, que ya es el año del caldo. Ya es el año del caldo. Fíjense cómo van pasando los años y ya creemos que ya pasó mucho tiempo, pero pues nada, apenas tres añitos. Este, ya está viejito, pero es de una lady. Y vas a ver el chismecito. Hola, vi una publicación que vende sombreros. Hola, buenas tardes, discúlpe la demora, los domingos por lo regular descanso. Sí, así es, pinto sombreros. ¿Alguno de su agrado? Esta es mi página. Sí, vi que publicaste uno de mariposa, monarca, con varias mariposas. Me gusta para el 10 de mayo. Tengo un punto de venta en Querétaro, pero aquí en San Juan los entrego en un punto medio por el momento. Regularmente copia el. No lo tengo en existencia, pero te lo puedo volver a pintar. Sí, ese. Oh, ¿y cuándo lo tendrías? Tengo algo de trabajo, pero puede ser el miércoles o jueves. ¿Qué cuesta? Este modelo tiene un costo de 380 pesos. ¿380 pesos ese? Amiga, está muy caro. Creí que 200 pesos. No señorita, en la publicación viene explicado que manejo dos líneas de sombrero. Línea económica que a partir de 6 piezas a 200 pesos. Pero cuento con modelos desde 250 pesos a 450 pesos. Depende el diseño y tiempo de elaboración principalmente. Por ejemplo este, está en 290 pesos. Solo es la mariposa. Sigue carito. Pero déjame en 290 ese. No, disculpe. Es más tiempo de elaboración ese. Entre más pequeño, más complicado hacer. Tengo otros modelos y si gusta le mando un catálogo. No, gracias nena. Por lo visto, están caros. Yo he comprado en 250 pesos. Y los pintan por todos lados. Sí, claro. Solo que el costo también varía a la calidad del sombrero y sobre todo de trabajo. Pero hay de costos a costos. No nena, gracias. Ese modelo me gustó mucho, pero solo es una mariposa. Mi sobrina dibuja mejor. Compro un sombrero de 100 pesos y que ya me cobre el decorado. Porque muy bonito, pero muy caro tu trabajo. Aunque no lo crea, me tomó unas horas hacerlo. Pero no se preocupe, lo entiendo. De cualquier forma, estoy a sus órdenes. Que tenga linda noche. Igualmente. Varios días después. Amiga, buenas noches. ¿Qué crees? Gracias por comunicarte. En este momento no podemos responder, pero lo haremos lo antes posible. Gracias por tu paciencia. Necesito con urgencia el sombrero para mi mamá. Mañana. Pero hazme un descuento. Necesito me lo lleves temprano a las 12 pm. Esta sí es limosnera y con garrote. Quiere descuento y todo. Quiere que se lo lleve a su casa. Y luego todavía para el día siguiente. Hazme ustedes el favor. Buenas noches. Mire, es imposible. No tengo ya tiempo para hacerlo. Mañana yo estaré con mi familia. Y disculpe, pero no le puedo hacer descuento. Y menos si es un trabajo exprés. Y todavía llevarlo a su domicilio. Cosa que no hago. Disculpe. No seas así, amiga. Te puedo comprar más adelante. Es que mañana estaré ocupada con la comida de mi mamá. Y no puedo ir por él. Es que sale de mi presupuesto. Lo siento. Aunque fuera del presupuesto que dice, yo no puedo tenerlo. Y de hecho, debería cobrar más por el exprés. Pero ni siquiera eso puedo. Tengo un compromiso yo también. Más. Ay, amiga. Tú y los de las flores se dejan ir con los precios. Están viéndolo situación. Y en vez de dar precios accesibles. Precisamente porque la situación es difícil. Hay que cobrar y pagar lo justo. Como le llegué a comentar. Uno no cobra tanto por los materiales. Sino por lo que sabe. Sabemos hacer. Le llegué a ofrecer un modelo más económico. Y tampoco lo quiso. Y me avisa a estas horas. Que solo contesté. Porque vi que prácticamente ya me estaba comprometiendo un pedido. Es que mi sobrina al final de él lo hizo. Y el tiempo está encima. Entonces no. Discúlpeme de verdad. Aunque me pagara lo que corresponde de verdad no tengo tiempo. Haré dos entregas mañana temprano. Y yo me voy a cumplir mis compromisos. No puedo comprometerme algo que no puedo cumplir. Espero me entienda. En el costo no estoy de acuerdo. He comprado más baratos y me parece un abuso cobrar más. Pero bueno. Ya buscaré mañana que comprarle a mi mamá. Lo entiendo. ¿Qué pasa linda noche? Antes no le dijo por tu culpa. Mi mamá se quedó sin regalo. Mi mamá se va a quedar sin regalo por tu culpa. Pero bueno. Ya saben. Cómo es la gente. Así va. O sea. Y su mamá. ¿Cuánto le dijo que costaba? La verdad no se me hizo caro. ¿280? Está regalado el sombrero. Qué bárbaro. Ni por qué es para tu mamá. Pero bueno. Ahí les dejo el chismecito para que lo comenten.